¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Domingo! ¿Por qué la puerta está cerrada? Es domingo, señores y señoras. Grabé videos. Ahora espero de que me gusten para subirlos. Ay, ¿por qué? Porque siento que... ¿Por qué no se enfoca? Siento que hoy nada me está saliendo bien. No sé por qué. Son las 2 y media de la tarde y tengo frío. Tengo frío. Voy a tener que bañar a los perritos porque andan bien marranos. Andan bien puercos. Los saqué a caminar y estaba mojado. Y luego salieron al jardín y está bien mojado. Así de que andan. Bueno, andan como por dioseros. Vean a la niña esta. Esta anda mojadísima, mojadísima. Que ya extraño tener una perra blanca. Así de que la voy a bañar. Está haciendo frío, pero los baño y todo va a estar súper bien. Agua calentita, calefacción. Súper, súper, súper. Así que, Valentina, vamos a bañarnos. Me voy a cambiar con una ropita menos agraciada. Y a bañar los animalitos que les hace falta. Estamos listos para el baño. Miren, ya la cepillé bien. Que la dejé súper, súper fluffy. Toda el pelo así bien... Así bien, ¿cómo se dice? Pues bien alborotadito. Lista ahora para meterla al baño. A ver cómo nos va. Hola. Terminé de bañar toda la granja de perros que tengo. Bañé tres perros. Me tomó tres horas y tres horas más o menos. Bañados y secados. Como debe de ser. Lo que más tarda es la secada. Secarlos es un rollo porque están bien bienos de pelos. El Tito. Ay, Tito. ¿Cómo está? Luigi. Luigi fue el último que bañé. Hace unos cinco minutos terminé. Y a él no le gusta bañarse. Nunca le ha gustado bañarse. Así de que... Lo bañé y corre. En cuanto lo termine. A él no le gusta bañarse. Pero sí disfruta que lo seque y lo peine. En cambio, Tito. A Tito le gusta bañarse. Pero no le gusta que lo cepille ni que lo seque. Y Valentina. Valentina y se va. Valentina todo le entra. Ella como que... Pues... Si me van a bañar, bañenme de una vez. ¿Para qué tanto escándalo? ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! Quedó bien fluffy. Mira, quedó bien esponjadita. A ver. Valentina. Anda bien inquieta. Anda bien inquieta la Valentina. Se asangla como las cinco y media de la tarde. Ahora lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer. Fui a un supermercado coreano. Y fui por una mezcla para hacer pancakes coreanos. A Luis le quedan bien ricos. Pancakes coreanos con sabor a té verde. También compré varias sopas. Este tipo de sopas. Solo se echan a la cazuela. Se le pone un huevo y listo. Están deliciosas. Traje como cuatro de ellas. Están bien ricas. Estas sí nos gustan mucho. También compré jengibre para mi té. Compré canela. ¿Por qué no me enfoco? Canela. ¡Enfócate! Canela. Y camotes. Para ver si hago camotes hoy o mañana. Hoy ando bien cansado. Después de lavar perros, uno se cansa. Y luego pasé a la sección de belleza que tienen. Y tenían oferta. Tenían una venta de fin de año. Algo así me dijo la mujer. Y compré estas cositas que son. ¿No te hablas? ¿No te hablas? Estas cositas que son como para lavarse la cara. Las tenían a dos dólares. Así que me traje tres las que había. Y mascarillas. Mascarillas a lo loco. Fíjate baby. Para que te pongas bello. Mascarillas de ginseng. ¿Cómo se llama el ginseng? Pues de ginseng. Mascarillas de miel. Traje tres de cada una. Y mascarillas de perlas. A la tienda coreana. Fíjate baby. Un minuto. Traje para que me hagas pancakes chinos. ¿Qué pasó? La gente dice que aún con tu genio podrido y todo. Que así te quieres. Genio podrido. Genio podrido. Qué podrido. Más geniado que esto es tiempo. Tengo razón para tener más vida contigo. ¿Qué vas a hacer de ahí bebé? Acabas de llegar pero yo tengo ganas que ir al gimnasio pero no tengo ganas. ¿Qué trajiste de cenar? ¿Qué es esto güerito? Unas samosas. ¿Y esto es un burrito o qué? Es un... Es como un gyro pero es de... ¿Quién lo hace? Un afghan store. ¿Una comida afghana? Oye pero estos son indios, ¿no? Los samosas. No necesariamente. Ah, son del medio oriente. Y este es burrito pero no burrito. Este es shawarma. Shawarma, shawarma, está bien rico. Vamos a ir al gimnasio y vamos a ver una movie. ¿No quiero ir al gimnasio? Mírame mi cara de cansado de bañar perros. Así me lo todo veas. Fíjate Liz, la mujer esta vez me puso unas pestañas bien largas. Me puso unas pestañas de una travesti. Y te apareces para Gloria Trave. Listo para la boda de Rubí. Quinceañera de Rubí, perdón. ¿Vamos? ¿Quieres ir? ¿No quieres ir? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuántas pestañas hoy también de nuevo? Me las puse el viernes. ¿Pero, ok? Hoy la ves por un mendigo perro. Hoy la hice de chacha todo el día. Y tú me ven a reclamar. Te pusiste pestañas hoy. Ay, yo no anda de chacha. La miran en facha. Lo miran en facha. Sí, todavía diciéndole que sí. Se puso pestañas. Puede ser una chacha muy sofisticada. Baby, ya dame el desayuno de cenar. Tengo mucha hambre. Ok, espera. Dame un segundo. Me está saliendo todo el shawarma, ok. Ay, chicas. Qué frío. Pero dejen tu frío. Me dieron un ticket. Una infracción. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Dice que fue... ¿Por qué me dieron este mendigo ticket? Ticket. Sí, BMW, cuatro puertas. No se equivocaron de carro, por supuesto. El oficial que me lo dio se llama Williams. Méndigo, Williams. Vas a ver. Nomás que te halle, canijo. Méndigo. A las 3.16 de la tarde. ¿Qué hora es en este momento? Si no hace más de 10 minutos, me va a dar un tamafá. Son las 3.30. Hace 20 minutos exactamente que me lo dio, más o menos. Ay, me lo dio por... Sí, por una violación. Dice que... Que supuestamente... Duré más de dos horas estacionado aquí. Y debo de aceptarlo que sí. Sí, 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 sí. Llegué como a la una y ya son las 3 de la tarde. Definitivamente duré más de... Ay, me va a dar... Ay, qué cosas. Dios mío. Anyhow. Justo en este momento. A ver, no pierdan detalle. No pierdan detalle. A ver qué pasó. Madre mía. A ver. Increíble. Pero el tráfico está... Terrible. Tengo 45 minutos tratando de llegar a casa. En un día normal, sin tráfico, hago 10, 15 minutos máximo. Ahora llevo 45 minutos. Y todavía me falta un montón. Uff. Así que mientras tanto, escuchamos música navideña. Hola, chiquitos. ¿Cómo están? También me quiero hacer... Pues déjenme ver si estoy indo primero en... Una agüita de jamaica. ¿Ustedes conocen la jamaica? Más valen que sí, porque es buenísima. Son flores de jamaica. O en inglés se llama javiscus. Javiscus. Es... Es deliciosa. Siempre suelo tener jamaica. Y hoy no tengo jamaica. Madre mía. Pero es que... Me gusta tomarme la jamaica. Es... Es muy rica. Pero yo lo hago de una manera... A ver, sí creo que sí tengo. No, esto es cinema. Esto es canela con otro té. Anyhow. No tengo... No tengo jamaica. No tengo jamaica. Tendré que ir a... A una tienda... Que la voy a conseguir. Chips. Anyhow. Yo de la manera que hago de la jamaica... Es un poco diferente. Yo la dejo toda la noche en agua fría. En una cazuela. No le pongo fuego ni nada. La dejo toda la noche con bastante agua. Y eso se llama un proceso... Cold brew. ¿Cómo se llama? Cold press. No me acuerdo. Simplemente... Toda la noche está soltando los sabores y los olores de la jamaica. Y los beneficios. Súper concentrada. Ya en la mañana solo la pongo en el... Un poquito en una botellita. Y el resto lo lleno con agua. Y me la tomo. Yo no le pongo azúcar ni nada. Y me la tomo... O me la tomaba. Ya tengo mucho que no la preparo. Porque eso te ayuda un montón a... A... Es diurética. Así que si usted retiene líquidos o cualquier cosa. Es buenísima. Porque no ha llegado el cielo de nada. Ya son las... Casi 11 de la noche y no llega. Cuando grabo los vlogs en días diferentes. Por ejemplo, ayer comencé. Y hoy lo voy a terminar. Siento menos presión. Y siento que rindo más en mi día. Al no estar al pendiente de que tengo que terminar un vlog el día de hoy. Así de que yo creo que de aquí adelante lo voy a estar haciendo de esta manera. Comienzo a grabar un día. Y si no tengo suficiente material lo continúo el siguiente día. De esa manera me siento más desahogado para... Pues para no sentir la presión de que tengo que sacar un vlog todos los días. Espero y usted me entienda. Tengo la felicidad a la casa. Thank you baby for coming home. A las 11 de la noche pero llegaste. Llegaste, llegaste. Venía sin gas, mi chiquito. Venía sin gas. Pero que como digas. Te di de comer. Hoy no andes de gaseoso esta noche. ¿Qué pasó? Que como diste gas. Luis, escucha lo que dijo. Aquí no andas pompeando. Pasada de chingao. Yo siento te de cenar aquí. Abnegado. Hoy no te vas a pedorear en la noche. No, tú eres... ¡Cállate! ¡Cállate! No quiero que me fumigues hoy por la noche. Dice que no te voy a dar comida pakistana ni... Gamotes. ...coreana ni gamotes. Luis, es que... Allá me fumigaste. A mí no me da pena aceptarlo porque todo el mundo se fumiguea. No, te fumigas bastante. Pero los gamotes causan gases. No, a ti te causan gases. Son muy saludables. Pero yo ya andaba gaseosito. Todo le causa gases. Pero a mí no me... No, es pro ruido. No huelen. No huelen. Me da mucha pena. La gente que va a pensar que yo ni hago esto. No, si lo haces y lo haces muy bien. Pero yo le digo a Luis, no prestes atención. O sea, continúa dormido. Yo tengo algo muy sensitivo. Yo ni siento nada. Eso a lo mejor lo editas. No, baby. ¿Cómo te fue el día de hoy? Bien, baby. Ya recapacité, baby. Ya no te voy a decir el peor es nada. ¿Y eso por qué no? Ahora te voy a llamar príncipe. El príncipe. No. No manches. ¿Te gusta más el peor es nada? Yo me acostumbré. Ay, sí. Muy apnegado. No te voy a decir. ¿Y eso por qué? Bueno, es que ya no te... Porque a la gente no le gusta que te digas sí. Estamos en Navidad. Es tiempo de reflexionar y tiempo de cambiar nuestros malos hábitos. Y tengo muy buen concepto de mí mismo. Así que eso a mí no me molesta para nada. Yo todo me acostumbré. Mira, antes de despedirnos de este vlog... ¿Qué pasó? Te voy a contar una historia de vida. Dime. ¿Ah? Una historia de vida. Y a ustedes también pongan atención. A ver si se les queda algo. A ver, dime. Estaba leyendo una nota. En la India, ya sabes que hay muchas cobras, ¿verdad? Sí. Y hay unas cobras reales que son negras y bien astutas y bien peligrosas. Ajá. Y estaba un señor que se llama Jamal. Jamal, Jamali, ¿cómo se llame? Tenía una perra y tuvo la perra... La perra creo que tuvo bastantes perritos. Ajá. Y él se quedaba con todos los perritos pues para... Para que le ayudaran a cuidar sus... Sus vacas o sus... Cualquier animal que tuviera por ahí. Ajá. Y en uno de esos se le perdieron dos cachorritos. Chiquitos, chiquititos. Aquí les pongo las fotos en el video para que vean. Chiquitos. Y los buscó y los buscó y no los encontraba. Hasta que iba pasando y en un pozo escuchó que se quejaban dos perritos. Estaban en el pozo. Se cayeron al pozo. Ajá. Y estaba... Las paredes del pozo tenían mucho lodo. O sea, si se deslavaban se aterraban ahí. Eso era su preocupación. Ah, claro. Después fueron a sacarlos del pozo. Y cuando los sacaron se dieron cuenta que ya adentro estaba una cobra real. Grandísima. Una cobra real junto con los perritos. Y esas cobras lo único que hacen en su vida son cazar y tragar. Todo. Lo que se encuentren se comen. Se parecen a la verdad una gente. O sea, matan y comen, matan y comen. Pero no se comió a los perritos. No se los comió. Y cuando los rescataron ni hizo nada. Nomás hizo a un lado para que los sacaran. No se los tragó. No se los tragó porque no tenía hambre. Luis, por Dios, ¿tú crees que una cobra no se los va a tragar? Un animal traga si tiene hambre. Luis, pero estaba en un pozo atorada. La cobra. Déjame te cuento de contar la historia. A ver, por acá. Cuando sacó los perritos, el hombre se compadeció y rescató a la cobra. La sacó. Y al sacarla, ahí la dejó cerca de los perros. La cobra pasó así, cerca de la mamá de los perros. Y nomás le di una miradita y se fue. Oh. Eso no tiene nada de ficción, ¿verdad? No tiene nada de ficción, es verdad. Pero, si hubieran puesto a dos humanos ahí adentro, uno se traga al otro. O uno trata de salir y el otro les tira las patas para que no salga. Y la cobra no hizo eso. Wow. Bueno, los animales tienen mucho que enseñarnos. Ya sé. Hay unos humanos bien animales animalados. ¿Dónde viste esa historia? Ahí la mire por el internet. Pero es real, hay fotos y todo. Ahorita te muestro las fotos. Si yo quiero que me lo documentes. Yo soy como Donald Trump. Pinche nietillo loco. Yo no quiero las historias del FBI. ¿Qué chingas que es el pendejo? Perdón. ¿Por qué? Perdón. ¿Qué nos espera con Donald Trump? ¿Qué tal que se desespere y active de esas nucleares? Agárrate y es madre. ¿Tú estás debajo de la cama? A mí se me preocupan. Es cuando estoy debajo de la cama. Porque haciendo una alianza con el Putin y este otro. Con el Putin y con la Putina y con todo el mundo. Híjole. Esto va a estar atrasado. ¿Tú crees que alguien nomás es asumiendo así como que la CIA puede conspirar en contra de su propio presidente en Estados Unidos? Todo es posible, pero eso necesita varios niveles de conspiración. ¿Qué tal que se una con el M5? ¿Cómo se llama el M5 de Londres? ¿Dónde está el M5? ¿M6? En Inglaterra. ¿En Inglaterra? Eso sería como de telenovela. Ay, y hablando de Trump, nos llegó la revista Time, mira. Ya lo vieron. El hombre del año. Luego le pusieron unos cuernitos ahí arriba. La M. Que todo vaya bien, baby. Yo también. Hasta mañana. Hasta mañana, chao. ¿Qué más? ¿Qué más más? That's it, goodbye.